No, bueno. Pero que vengan a ver, señores, cómo baila el pulmón. Moviendo la cabeza y los brazos, ya parece su... Bueno, quisimos nosotros poner esta nota, este trabajo, ya al final. ¿Por qué? Porque hay que llevar la alegría, sobre todo en estos tiempos, a los niños. Y nos identificamos con nuestro amigo que nos envió este trabajo. Y nosotros queremos, queremos despedir con esto hoy. Alegría. Así es, búsquenlo en YouTube. Se llama El Baile del Pulpo, de nuestro querido amigo Payamín, junto con Alambrito. Este es su nuevo trabajo. Vamos a apoyarlo, vamos a ponérselo a los niños, vamos a bailarlo, vamos a hacer TikTok con él, vamos a gozar. Porque de eso se trata, aprovechar estos momentos tan difíciles que vivimos, para también poner un poquito de alegría. Pero no me pida a mí que baile el pulpo. Vamos a bailar el pulpo. Porque fue que me dice Gabi que me veía. Payamín, que el baile del pulpo, hasta mañana. Y hasta la abuelita chupo, pero abrazadito. Pero que vengan a ver, señores, cómo baila el pulpo. Vamos viendo la cabeza y los brazos, ya parece su no. Ay, vengan a ver, señores, cómo baila el pulpo. Vamos viendo la cabeza y los brazos, ya parece su no. Cabeza gigante, grandes tentáculos, pero bailando es un espectáculo. Lo baila de frente, lo baila del lado, en la capital y en todo el cibao. Que pulpo, que baila con swing, con Alambrito, también Payamín. Que venga la familia, con los amiguitos, que esto es para que lo bailen toditos. Una ronda y a bailar el pulpo. Acércate, acércate. Una ronda.